El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva a una mujer que está acusada de estafar a más de 100 personas. Heidi Veras, en directo con nosotros desde la Fiscalía, tiene todos los detalles. Heidi, buenas noches. Saludos y buenas noches. Y efectivamente en la cárcel, en la Jallo Mujeres, deberá cumplir la medida la señora identificada como Adalgisa Reyes Mota, cuyas estafas ascienden a unos 13 millones de pesos. A su salida de la Oficina de Atención Permanente, la imputada se negó a ofrecer declaraciones, mientras que su abogado informó que solicitarán revisión. ¿Qué la opinión merece sobre tres meses más? Yo entiendo que cada tribunal tiene su librito, vamos nosotros a la revisión. Mientras que Amadeo Peralta, representante de varios querellantes, felicitó la decisión. Hay demasiadas víctimas, demasiado afectados, demasiado dinero, y ojalá que la gente pueda despertar ya de este tipo de estafa que le están realizando, casi siempre en nombre de la iglesia, en nombre de Dios. En tanto que algunos estafados calificaron la medida como mínima y narraron cómo fueron estafados. Cuando fui a buscar el carro, duré como un mes detrás de eso, y ya cuando pasaron con 97 días, siempre había una historia, ella rentó un vehículo por siete días, para que yo me moviera en lo que el vehículo sería del muelle. Luego de una semana, ella me llama que tengo que llevar el vehículo a la oficina, y cuando yo fui a entregar el vehículo, los dueños de la Rencar me estaban esperando. ¿Y qué tipo de por qué te estaban esperando? Para entregar el vehículo, que la robaron. La verdad que me siento sorprendido, porque esperaba no era un año mínimo, por lo menos. Tres meses encontramos que es poco tiempo para la cantidad de personas que están involucradas y afectadas. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que el caso se declare complejo, pero el juez Alejandro Vargas rechazó el pedido por entender lo improcedente. Adalgisa Reyes Mota era solicitada por la justicia desde el año 2016, y según el expediente del Ministerio Público, sus estafas fueron realizadas en varias partes del país. Esta es la información que tengo desde la Fiscalía. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Heidi. Que tengas buenas noches.